Bebidas Adulteradas Lo que quisiéramos Pero que se sabe Porque si le echan ciertos productos Se sabe que esa será la consecuencia Me hablaba en el día de ayer Con un especialista Me decía solo en Bonao por ejemplo Llegaron a tener 45 personas ingresadas Al mismo tiempo Afectadas por tomar este tipo de bebidas Eso nos ha hecho preguntarnos a los dominicanos ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué es lo que pasa con nosotros? He invitado a este programa A alguien que Que está especializado en el área Y que está acá Dani Rincón Melenciano Él es catedrático Universitario, especializado en salud Seguridad e higiene Además, labró por muchos años En el Ministerio de Salud Pública Así que buenos días, gracias por estar acá Muy buenos días Edith, muchas gracias por la invitación Y estamos aquí A sus órdenes para Responder cualquier inquietud que tenga Vamos a comenzar Por lo que bebe y come El pueblo dominicano Que tú sabes de eso Tres términos Salud Seguridad E higiene Si lo fueras a evaluar Del 1 al 10 ¿Cómo estamos? Bueno Todo va a depender En el área geográfica que nos encontremos República Dominicana Es un país que produce el 85% De lo que consume Y el restante por ciento Es importado De todos modos Existen unas normas Y unos reglamentos Que se deben de cumplir En cuanto a la cadena de producción Actualmente la República Dominicana Te puede decir que Consumimos productos De muy buena calidad En términos de lo que son Sus propiedades organolécticas Sin embargo En todo lo que es el proceso De trazabilidad De los alimentos Pueden acontecer Una serie de debilidades Que van desde La producción inicial Hasta el consumidor final Por ejemplo Si yo voy a consumir Un pescado Que fue captado En la zona de Nagua Si en el traslado De ese pescado A llevarlo al supermercado Hubo una rotura De cadena de frío No hubo un cumplimiento De normas de higiene De buena manipulación Ese pescado Se puede contaminar Y al momento De yo consumirlo Entonces puedo tener Algún tipo de reacción En el caso Específico De hospitales De hoteles De otras áreas Donde se preparan alimentos Existen debilidades Que se deben de reconocer En cuanto a lo que es La parte de higiene Y manipulación de alimentos Porque vivimos en un país Donde la inmensa mayoría De personas Que manipulan alimentos Provienen de hogares pobres Son personas que En su entorno En su cultura En su hábitat Tienen ciertas condiciones De ausencia De agua potable Espacios con Muchos niveles De contaminación Pero cuando esta persona Llegan a un espacio Donde tienen Todas las condiciones Habida y por haber Para hacer una buena Manipulación de alimentos Tú tienes ahí una realidad Donde su cultura No está Entrenada El tema de higiene Su aprendizaje Lo que aprendió En la práctica Entonces hay que hacer Un trabajo arduo Con Con lo que son Los manipuladores De alimentos Y Realmente Te puedo decir Que el país Ha avanzado En términos De lo que es La parte de alimentos Y bebidas Pero nos falta Mucho por hacer Mira Ya que menciona El manejo De alimentos Y bebidas En los hoteles Quisiera antes de entrar De lleno En los hoteles Porque como vengo del este Si es que vi mucha gente En el seibo Que decía Tengo trabajo En una cocina De un hotel Y en su vida No había cocinado En ninguna parte Pero Sobre el tema De los colmados Por ejemplo Y que han sido El foco ahora Han cerrado colmados ¿Cómo andan Las regulaciones Con los colmados? ¿Cómo es la vida De un colmado? ¿Qué podríamos Encontrar en un colmado? Ese mismo colmado Que te está vendiendo Yo no sabía Que aquí el romo Se detalla Como si fuera ¿Qué? Un chin de aceite Que uno va y dice Dame un cuarto de aceite Pues así mismo va y dice Dame un cuarto de romo Como si fuera eso O con el que compran Aceituna y alcaparra Dame un chin para el día Pues así mismo Para el día Para el momento Y mucho del rom Que ha hecho daño ahora Es el rom que está al detalle Entonces háblame De ese colmado Como institución Irregulada Mira Siempre ha sido Un dolor de cabeza Para las autoridades Nacionales El tema De supervisión En los Colmados Específicamente En las diferentes Los diferentes Municipios Provincias Del país Fíjate Esa es una responsabilidad Del Ministerio De Salud Pública Salud Pública A través de lo que es Su parte estructural Política En cada provincia Del país Tiene una dirección Provincial De salud Esa dirección Provincial De salud Maneja Una cantidad De programas Dentro de los que está En lo que es La salud ambiental En los colmados Se dan una serie De situaciones Debido primero A que tenemos Personas Que está interactuando En los colmados Que no tienen Un nivel cultural En cuanto a higiene Se refiere Entonces Existe Una inmensa Debilidad En la parte Regulatoria Para lo que es La supervisión De estos espacios Porque cuando Un inspector De salud Llega A estos colmados Tiene la responsabilidad De ver Condiciones De infraestructura Piso Paredes Techo Ver si cae agua Exactamente Niveles de humedad Temperatura Si tienen el inodoro Junto con el azúcar El área donde Las personas Van al baño Si tienen Lavamanos Si hay agua potable Si tienen disponible Jabón Para lavarse La mano Después de hacer Una de sus necesidades Básicas Adicional a eso Verificar Lo que son Las condiciones De los productos Tú sabes Que en los colmados Aquí en República Dominicana Tenemos un problema De temperatura Y humedad Debido a que Vivimos en un país Tropical Donde la temperatura Ambiente Promedio Ronda los 33 34 grados Celsius Que es una temperatura Apta Para lo que es El desarrollo De proliferación De bacterias Adicional a eso En los colmados Tenemos un problema De falta De conocimiento En cuanto a higiene Y manipulación Por ejemplo Tú llegas a un colmado Y tú te das cuenta Que con un mismo cuchillo Te pican Pollo crudo Te pican Un jabón de cuava Que se Detalla en los colmados Te pican Un queso Que tú vas a llevar A la boca Sin ningún proceso Térmico La cebolla O sea Hay una Debilidad Inmensa En los colmados Un salami Que recuerden El estudio Del salami Que se hizo Aquí en el país Bueno El caso es Que hay una serie De debilidades En estas áreas Y cuando nos vamos Más profundo A lo que es El tema Ya de productos Terminados En el caso Del alcohol Muchos de estos Colmados Se prestan A comprar Al alcohol Adulterado Por un tema De buscar Algún tipo De beneficio Económico Adicional a eso Por una ausencia De regulación De supervisión De parte De las autoridades Entonces vamos A tener Un libertinaje Es una responsabilidad Del ministerio De salud Así lo establece La constitución Dominicana En su artículo 61 Igualmente La ley General de salud Le da la responsabilidad Al ministerio Para que Haga Lo que son Los procesos De verificación En todos Estos Establecimientos Que Vamos a decir Ponen En expendio Diferentes Tipos De productos Que van a ser Consumidos Por la población Entonces Es una responsabilidad Reitero Del ministerio De salud Pública A través De las direcciones Provinciales De salud En el caso De las provincias Y en el caso Del distrito Nacional Que está Dividida En ocho Áreas De salud Cada área Tiene que hacer El trabajo De hacer Esas intervenciones En los colmados Y verificar Que esos productos Tengan registro sanitario Que esos productos No estén adulterados Que esos productos Estén siendo Comprados A suplidores Con regulación Suplidores Que realmente Sean responsables Suplidores Que te vayan Que te garanticen Que esos productos No tienen ningún tipo De situación Yo estoy De vida Yo estoy Un poco preocupado Porque he estado Observando A través de la prensa Y a través De algunos medios De comunicación Que en el caso De algunos Ya comercios Organizados Como son Supermercados De cadenas Grandes Que supuestamente Ya este comercio Ilícito Ha llegado Entonces Ahí la autoridad Tiene la responsabilidad Justamente De hacer un trabajo Que para todos Los países Es lo más difícil En términos De inspección Y auditoría Que es Darles seguimiento A los suplidores ¿Por qué? Porque un suplidor Es un En muchos de los casos Una persona Que tiene una oficina Donde nadie sabe Dónde está ubicado Tienen almacenes Y en esos almacenes Tú no sabe Que está llegando De dónde está obteniendo Eso que le va a vender A un detallista A un colmado A una pulpería En el mercado En sentido general Entonces Hay otras instituciones Que tiene la responsabilidad También Sobre los tipos Tienen el bañito Pero si te reitero Que salud pública Es que salud pública Es quien tiene La estructura Instalada Para hacer Este tipo De intervención Porque estamos Hablando De cientos Y miles De negocios A nivel nacional Y por ejemplo Tú tienes una estructura Como pro consumidor Que posiblemente Aquí en la ciudad De Santo Domingo Y en Santiago Tenga una extensión Pero cuando tú Ves geográficamente La República Dominicana Tú tienes 32 provincias Con una cantidad Inmensa De negocios Entonces La cantidad De inspectores Que tú requieres Para poder hacer Este tipo De intervención Tiene que haber Una capacidad Instalada Entonces Pro consumidor Que tiene muchos años Haciendo un trabajo De supervisión Monitoreo En estas áreas Siempre he criticado De que no se hace Un trabajo En conjunto Que siempre lo que Se anda buscando Es un tema De protagonismo Y realmente Lo que Bajo la sombrilla Del Ministerio De Salud Pública Tienen Todas estas instituciones Pro consumidor El Ministerio De Industria Y Comercio Tienen que trabajar Malcomunadamente Para que Se pueda hacer Porque Salud Pública Es la institución Que cuenta Con la estructura Instalada Por ejemplo Cuando llega Una persona Con una intoxicación Por alcohol adulterado A esa persona Hay que hacerle Una entrevista Y preguntarle Donde usted Lo compró De ahí entonces El Ministerio De Salud Tiene la responsabilidad De ir a ese Colmado O a ese lugar De despendio Para hacerlas Interrogantes Preguntarle A los Alcolmaderos Donde usted Compró Ese alcohol A quien usted Se lo compró Monteme factura Y de ahí Hacer un proceso De rastreo Para entonces Identificar Donde están Ubicadas Estas fábricas Clandestinas Que están En el país Y realmente Todas las autoridades En esas provincias Saben y conocen Donde están Estos lugares Que aunque Se llegue Inmediatamente Y se cierre Son personas Tan Desaprensivas Que le cierran Ese Espacio Pero A los 3 o 4 días Te montan En otro lugar Te montan Otra fábrica Clandestina Y siguen Produciendo Entonces hay un tema Ahí Donde la autoridad Tiene que Ejercer Tres ejes Fundamentales Que es la Estructura política Que tiene el Ministerio de Salud Para hacer Estas intervenciones La estructura Sanitaria Con la red Hospitalaria Con las clínicas Con las unidades De atención primaria Donde vayan Cuando vayan Llegando casos Entonces hacer Las intervenciones Y también Lo que tiene Que ver Con la parte De educación A la población Tenemos que educarla Porque en estos momentos Nos encontramos En un momento De pandemia Donde datos Ofrecidos Por organismos Internacionales Como la Organización Mundial de la Salud Establecen Que en medio De la pandemia El consumo De alcohol Se ha disparado Entonces Fíjate Como el año Pasado Viendo los datos De la Dirección General de Epidemiología Podemos observar Que el nivel De letalidad Que tienen Estos alcoholes Adulterados Porque Alrededor del 63 De 64% De letalidad O sea Estamos diciendo Que de 10 personas Que consumen Estas bebidas Alcohólicas Casi 7 Van a fallecer Hablando de eso Tengo una duda Con la palabra Adulterado Vamos Que lo expliques Cuando regresemos Además Estas están preguntando Sobre guías Para el manejo De alimentos Y también Hay un señor Que trabaja En el sector turístico Que está planteando Como también Manejas El área turística Para que converses Un poquito Sobre esto Vamos a la pausa Eso es breve